¿Qué tal? Vamos a armar un sensor de movimiento para sismos y espero que sea de ayuda para muchos de ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a utilizar un timbre inalámbrico, en este caso voy a utilizar un steren. Vamos a utilizar algunas herramientas como pinzas, desarmadores, cautín, soldadura, pasta para soldar, alambre delgado, alambre más grueso. Nuestro timbre steren tiene un botón que sirve para cambiar las alarmas y nosotros vamos a utilizar ese componente para conectar nuestro sistema y hacer que suene cuando los dos polos se juntan. En este caso voy a utilizar alambre galvanizado, pero yo les recomiendo que mejor se utilice alambre de cobre por su conductibilidad. Más adelante en el experimento vimos cómo funcionaba mejor el cobre que el alambre galvanizado. Vamos a abrir el timbre con un desarmador y vamos a ver cómo vamos a soldar los alambres. Este experimento es como para que uno pueda irse a dormir tranquilo, pues medio tranquilo en caso de un terremoto, como ya lo hemos visto en estos días en que hemos tenido muchas calamidades en México. Habrá quienes estén pasando por momentos difíciles en esta situación que nos ha tocado vivir. Muchas familias habrá que tampoco pueden dormir tranquilas por la mala suerte de tener un terremoto que posiblemente nos pueda sorprender en las noches. Y pues para todos aquellos que tienen esta preocupación, pues es una de las ideas que se pueden hacer. Tenemos que localizar los dos pines que hacen contacto con el sistema para cambiar el sonido de la alarma y ya que los hayamos localizado, entonces tenemos que soldar dos cables, dos cables pequeños y estos cables a su vez los tenemos que sacar de la carcasa del timbre. Nos tendría que quedar más o menos así. Pelamos los cables, ya sea con unas pinzas o con unas tijeras. A mí se me hace más fácil con las tijeras, pero con la herramienta que ustedes tengan a la mano. La idea es que no se gaste demasiado dinero en este proyecto. Y si todos los componentes ya los tenemos, pues qué mejor. Si hay un timbre por allí que no utilicemos, igual lo podremos reciclar. Comprobamos que está funcionando el timbre con los alambres que hemos sacado. No debemos de confiar mucho en estos experimentos. En realidad yo lo hice pues como para tener un poco más de tranquilidad en caso de un sismo. Esta alarma no nos va a avisar antes de que ocurra un terremoto. No nos va a salvar de que se caiga la casa. No nos va a ayudar de ninguna otra forma más que avisándonos cuando ya está el terremoto en pleno. Ya se está moviendo todo. Entonces nos avisa esta alarma. Ahora tenemos que hacer un orificio para sacar los dos alambres que hemos soldado al switch. Podríamos utilizar un taladro con una broca pequeña. O en este caso utilicé el mismo cautín. Lo que ustedes consideren más conveniente. Finalmente tenemos que hacer un mecanismo móvil que vaya a estar colgando. Este mecanismo puede ser de cualquier forma, cualquier figura que ustedes quieran. El requisito es que debe de ser con un material conductor de electricidad. En este caso se me ocurrió que podría ser alambre galvanizado. Y me decidí hacer un poco de manualidades aquí con el alambre. La idea que tenía era la de hacer una esfera que se pudiera mover. Y de pronto se me ocurrió también hacer una esfera dentro de otra para que se pudieran mover. Y en caso de un sismo, de un terremoto, se pudieran chocar estas dos esferas. Para que se pudieran activar la alarma a la cual hemos conectado el cable y entonces se activa por este movimiento de las dos esferas. Para esto doblamos el cable, doblamos el cable con las pinzas. Lo más recomendable es que utilicemos unos guantes para evitar cortaduras, para evitar pinchazos y para que no nos vaya a ocurrir algún accidente mayor. Ya tenemos varios círculos armados, cortados, doblados y los vamos a soldar con un poco de estaño. Con el mismo cautín podremos soldar estos círculos y los vamos a ir pegando, los vamos a ir también amarrando con más. Alambre delgado hasta que nos quede una figura como de una esfera. No necesariamente tiene que ser una esfera, puede ser cualquier otra figura, puede ser un cuadrado, puede ser triángulo, puede ser cualquier otra figura que ustedes quieran. Siempre y cuando sea de un conductor de electricidad, de un material conductor. Aquí habíamos planeado, como ya había mencionado, tener dos esferas, una dentro de la otra. Que se moviera una y quedara fija a la otra. Eso es muy importante a la hora de hacer este proyecto. Que un componente de los que van conectados al timbre debe de quedar fijo y el otro debe de moverse. Porque si se mueven los dos es improbable que funcione. Que se vayan a juntar para activar la alarma. Tenemos ya aquí el timbre y la esfera en el lugar final donde van a quedar. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver cómo nos va a funcionar. Lo hemos colgado de unas ménsulas pequeñas. Lo que encontramos con esta esfera, pues es que iba a estar muy difícil dejar fija una de las dos esferas. Y entonces pusimos ese anillo a la pared para que quedara fijo. Y entonces las dos esferas van a tener que hacer contacto con ese anillo que va a quedar fijo. La esfera va a quedar entonces colgando, va a quedar suspendida del techo. Y el anillo va a quedar fijo a la pared. Descubrimos también que no había suficiente contacto para que se activara el timbre. Y pues a partir de este momento ya había yo dado por terminado el experimento como fallido. Pero como soy medio necio, pues me puse a tratar de resolver el problema. Y se me ocurrió que podría ser un problema del material. Entonces le amarré unos pedazos de cobre, de alambre de cobre. Para ver si así podríamos tener mejores resultados. El alambre de cobre que se puso es un poco grueso y se extrajo de un cable. El cable tendríamos que pelarlo, tendríamos que cortarlo y enredarlo por toda la superficie, sobre todo la superficie que va por fuera. Porque en este caso tengo una estructura redonda más grande y otra más pequeña adentro. Aquí hacemos una prueba y vemos que da mejores resultados cuando toca el cobre con el cobre. El anillo también debe de estar cubierto con cobre. Lo recomendable aquí es cubrir todo con cobre. Que no queden partes sueltas, que no queden partes sin añadir cobre. Porque si alguna de estas partes es la que actúa sobre el anillo, pues no se va a activar. Simplemente es uno de los medios que nos podemos valer. Para que tengamos un rato de descanso por las noches y pues espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Si ustedes prefieren hacer este modelo con alambre de cobre directamente en vez de utilizar alambre galvanizado, pues es muchísimo mejor. Que estén muy bien, que el señor los guarde y nos vemos pronto. Muchachos, al cierre de esta edición volvió a temblar. 6.1 con epicentro en Oaxaca. Se sintió muy poco. La gente aquí, la mayoría, ni siquiera lo percibió. Y aquí se vio que la esfera se movió muy poquito. Más o menos fue esto, con un movimiento constante. Aquí lo toco un poco, pero se detiene el movimiento. Y en esta ocasión el movimiento era constante, muy constante, pero no alcanzó a tocar el cobre. Les aviso para que hagan sus ajustes. Yo también voy a tratar de mejorar el equipo, el sistema de detección de terremotos. Y pues tomen sus precauciones.